¡Acabemos con esto! ¡Tenemos ventaja! ¡Aseguraos de aprovecharla! ¡Tenemos ventaja! Dos victorias seguidas. ¡Mantened la presión! ¡Acabemos con esto! ¡Acabemos con esto! ¡Solo quedas tú! ¡Ten nuestro cuidado! ¡Tres seguidas! ¡Hay que seguir así! ¡Tres seguidas! ¡Hay que seguir así! ¡Espabilad! ¡Concentraos en la próxima ronda! ¡Acabemos con esto! ¡Acabemos con esto! ¡Tien segundos! ¡Así se hace! ¡A por la próxima ronda! ¡Solo quedas! ¡A por la próxima ronda! ¡No! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Objetivo en el terreno! ¡A por él! ¡Estamos asegurando el objetivo! ¡Dos victorias seguidas! ¡Mantened la presión! ¡Cambio de bando! ¡Nos falta una victoria para el jaque mate! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Gracias!